Escándalo por perderse, los Panamericanos cobrarían cabezas. Así estarían las cuentas para votar moción de censura al ministro del Deporte. Impulsaron la iniciativa en el Senado, en donde el gobierno no tiene las mayorías y por lo tanto Astrid Rodríguez se ve más vulnerable a salir del cargo. La titular del Ministerio del Deporte será el cuarto ministro de este gobierno en ser llevado a moción de censura y la quinta vez que el Congreso aplica el mecanismo en este mandato. Astrid Rodríguez está en el centro en el debate por la pérdida de la sede en balonquilla de los Panamericanos . En 32 años de esta figura no se ha caído un solo funcionario. Sin embargo, la Casa de Nariño no puede sentirse confiada porque no tiene mayorías en Senado, y por el tamaño del escándalo muchos piden que roden cabezas. El pasado jueves, 32 congresistas de los partidos de oposición independientes, incluso algunos de la coalición, presentaron al presidente del Senado, Iván Námen, una proposición de citación a debate en moción de censura a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, porque Colombia perdió la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla por incumplimiento del Gobierno Nacional en el pago de 8 millones de dólares a Pan & Sport por los derechos del evento, en las fechas convenidas el 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024. La ministra del Deporte, en el marco del ejercicio de sus funciones como máxima representante del ministerio, merece un reproche político en razón a la revocatoria de la designación de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos del año 2027, ante el incumplimiento del contrato firmado con la organización Paran Sport, señala el documento firmado por los 32 senadores. Los parlamentarios que firmaron esta proposición por los partidos de oposición son, por cambio radical, David Luna, Antonio Zavaraín, Jorge Enrique Benedetti Martelo, Carlos Fernando Motoa, José Luis Pérez Oyuela, Carlos Auraán Jiménez, Didier Lobo, Chinchilla y Edgar Díaz. Por el Centro Democrático Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Jenny Esperanza Rosso, Miguel Uribe Turbay, Esteban Quintero, Paola Orguín, Enrique Cabrales, José Vicente Carreño, Honorio Miguel Enrique y Andrés Felipe Guerra. Por los partidos independientes apoyan la moción de censura a la ministra del Deporte en el Partido Conservador. Efraín Cepea, Mauricio Giraldo, Oscar Barreto, Liliana Vittar, Marcos Daniel Pineda, Germán Blanco, Juan Sammy Merguet y Nicolás Albeiro Echeverri. Por la U. Alfredo De Luque. Por el Marcha, Guido Echeverri, Piedra Eita y Jairo Castellanos. En tanto que los parlamentarios de la coalición que respaldan esta moción son del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amin y Juan Pablo Gallo. Por la coalición Alianza Verde Centrum, Esperanza, Jonathan Fernández Pulide. El acto legislativo 1 de 2007 que reformó la moción de censura establece que deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. Es decir, que las 32 firmas que propone la moción a la ministra del Deporte son más que suficientes para que el presidente del Senado proceda a agendar, primero, el respectivo debate en donde los impulsores sustentarán las motivaciones para que la funcionaria salga al cargo. Mientras que Astrid Rodríguez también tendrá la oportunidad de brindar explicaciones sobre la actuación del ministerio en el caso de la sede de los Panamericanos y las razones que condujeron a perder la sede. La votación será entre el tercero y el décimo día siguientes al citado debate. Escenario de votación. Se espera que el presidente del Senado, Iván Námen, agende sin demor hacia el debate de moción por la encendida que está la polémica por la pérdida en la sede de los Panamericanos, a partir del 17 de febrero que el Congreso retorna a sesiones tras el exceso de fin de año. La ley establece que la aprobación de la moción requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes del Senado. El Senado tiene 108 curules, sin embargo, en este momento son 105 los senadores actuantes porque el escaño de Mario Castaño, quien no alcanzó a posesionarse porque fue capturado por corrupción en el escándalo de las marionetas y luego condenado, se le aplicó silla vacía. Ciro Ramírez está privado de la libertad e investigado por ese mismo caso. En tanto que Rodolfo Hernández renunció a la curul que ocupaba por la oposición, entonces los impulsores de la moción de censura necesitan 54 votos a favor para que automáticamente Rodríguez salga al cargo. En ese propósito cuentan con seguridad con 23 votos de la oposición, Centro Democrático 12 y Cambio Radical 12. También tendrían por el momento 24 votos de los independientes, Partido Conservador 15, Mira 4, En Marcha 3, Así 1 y La U 1, al igual que 3 votos de senadores de la coalición, Partido Liberal 2, Coalición Alianza Verde, Centro Esperanza 1. Entonces faltarían 4 votos para que por primera vez en 33 años por moción de censura, el Congreso tumbe a un ministro en el ejercicio del control político. No parece difícil encontrarlos en la U y el Partido Liberal. Sin embargo, hay rumores de que el presidente Petro estaría analizando pedir la renuncia a la ministra, Rodríguez, y no exponer al gobierno a un golpe más fuerte del que ya recibió por la andanada de críticas por la pérdida de la sede de los Juegos, como sería que el Senado apruebe la moción de censura. Es una jugada que ya han hecho anteriores gobiernos en los pocos casos en los que ha existido la seria posibilidad de que se apruebe una moción de censura. El presidente Petro aceptó que hubo errores de su gobierno en esta situación. Los procedimientos, algunos de los cuales no teníamos conocimiento, esa es la verdad. Incumplimientos que ya se venían presentando desde el gobierno pasado y miedos de algunos funcionarios que tenían que ver con el traslado de los recursos a fin de año, ha resultado en esta mala noticia. No obstante, el jefe de Estado anunció una ofensiva diplomática buscando recuperar la sede de los Juegos. Todos los embajadores de Colombia en América están ya notificados de hacer los contactos respectivos. Todos ya están en ese desarrollo. Uno muy importante es el Comité Olímpico de los Estados Unidos, dijo. Se conoció que los ministerios de Hacienda y del Deporte se culpan entre sí porque no se tuvieron a tiempo los dineros para los Juegos Panamericanos. Las dos carteras enviaron explicaciones a la Procuraduría que adelanta un proceso para establecer responsabilidades por este enojoso hecho, en donde la del Deporte señala en un documento que este ministerio sí solicitó ante el de Hacienda la aprobación del respectivo PAC para diciembre de 2023, y así poder honrar los compromisos con Pan & Sport. A mí hay este ministerio que, no obstante, Hacienda solo aprobó recursos de inversión por 80 mil millones para diciembre y los 35 mil millones restantes fueron girados solo hasta el 5 de enero de 2024. En pero, el Ministerio de Hacienda dice en su respuesta a la Procuraduría que, en virtud de la información expuesta, esta dirección no tiene registro ni solicitud puntual en el CIS por parte del Ministerio del Deporte, dentro de la cual se soliciten recursos para tener obligaciones relacionadas con los Juegos Panamericanos. Moción de censura en el Gobierno Petro, octubre del año 2022, Irene Vélez, Ministra de Minas, Corporación Cámara, votación no 132, sí 24. Marzo del 2023, Irene Vélez, Ministra de Minas, por el Senado, no 57, sí 16. Abril de 2023, Álvaro Leiva, Cancillería, por la Cámara, no 108, sí 13. Mayo de 2023, Iván Velásquez, por la Cámara, no 115, sí 17.